Saludos, vamos a complaceros por ahí con ese tema que por ahí nos solicitaron, se llama así. Se le enviamos y dice. 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 Aquí se ha acabado cantando versos de la catenera Besame a un sol, muchacho, reiré Y sí, hermano, sí, hermano Yo soy el muchacho del que me amanezco Tomando con mi manteña, mi vino Y los traviesos Tomando Si quieren saber quién soy Pregúntense, no supino Yo soy el muchacho alegre Es en un pavorecido Tomando con mi manteña, mi vino Yo soy el muchacho del que me amanezco Tomando con mi manteña, mi vino Tomando con mi manteña, mi vino Tomando con mi manteña, mi vino Tengo un par de caballos para la revolución Tomando con mi manteña, mi vino Tomando con mi manteña, mi vino Tengo un par de caballos para la revolución Tomar espalda el bandillo Atra la espalda el bandillo Atra la espalda el bandillo Atra la espalda el bandillo